Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a MotoGP18. Bueno, Bombi, ¿qué tal estamos, tío? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Modo trayectoria, estamos ahí a tope en Cataluña. Bueno, espero estar a tope en Cataluña. Venimos a hacer, yo creo que, buenos resultados, últimamente. Yo creo que sí que son buenos resultados, pero sí es verdad que nos falta un puntito para conseguir mejores cosas. Desarrollo de la moto está así, yo creo que, bien. Bien, nos falta un poquito, porque nos falta un poquito, pero está bien. Yo creo que para dentro de un par de carreras la cosa va a pintar muchísimo mejor. Y luego el campeonato está, espérate, así. Estamos cuartos a 6 puntitos de Benseki, que espero que sea mi próximo objetivo. Es lo que quiero, ¿vale? Es lo que estoy buscando. Esperaros un segundo, porque creo que tengo el audio, efectivamente tengo el audio puesto. Vale, quitado ya. Luego tenemos Red Bulls Rookies Cup, que domina a Adrián Carrasco. En MotoGP, pues ya sabéis, Márquez y Dobby se van compartiendo victorias y segundos puestos. Uno gana, el otro segundo, el otro gana, el otro segundo. Y en Moto2, Lidera Vangnaya, seguido por Alex Márquez y Lorenzo Valdassovi. Valdassovi, ui. Bueno, pues vamos a ir a Cataluña. Por cierto, voy a poner el desgaste de neumáticos porque creo que no lo tengo puesto. Yo juraría que lo tenía puesto. De hecho era mi intención. Pero debe ser que no, tenéis razón porque yo hace mucho que no me preocupo por eso. Y ya sabéis que a mí eso me tenía, vamos, bastante, bastante tocadillo. Así que nada, nos vamos a ir a Cataluña a ver qué ritmo tenemos en el Gran Premio. Y a ver si podemos luchar por el podio. No lo quiero decir muy alto, no lo quiero decir muy alto. Pero quizá podamos luchar por el podio. Venga, vamos, 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 vamos. Muchas ganas de correr aquí en Cataluña, muchas ganas de hacerlo bien. Y vamos a ver si Bombi se puede sacar aquí de la chistera un... Es que voy a decir un podio, pero es que no sé yo, tío. No sé, no sé, la verdad que no... No sé, he estado ahora con las estas, las... La prueba de desarrollo, claro, son tres vueltecitas, vas más bien lento. No lo sé, no sé qué tal se atras. Pero sí que tengo ganas de estar ahí arriba otra vez y pelear por ser tercero a final de temporada. ¿Quién sabe si más? No, más, es imposible. Pero bueno, soñar es gratis, o eso dicen. Dentro de poco nos cobran. Venga, va, aceleramos a topísimo. Vamos, vamos, vamos. Semáforo en rojo. ¡Mira el lío! Bueno, si tenemos detrás de Dennis, buen rebufo yo creo. Muy buen rebufo. Aquí tenemos el rebufo del Pelos. Y vamos a intentar ir por dentro. Casi me caigo. ¡Uf! No sé cómo estoy. No sé cómo estoy encima de la moto. De verdad, ¿eh? Aquí están cereales. Vale, adelantamos a tazones. Y nos vamos a por... Este grupo. Adelantamos a uno. Vale, vale, vale. No conseguimos que nos adelanten. Perfecto, tenemos a la puerta. ¿Qué ha hecho ahí, tío? ¿Qué mierda ha hecho ahí? Joder. Vale, va, va, va. Vamos, bombi, vamos. Muy fuerte. Uf, arriesgando mucho. Arriesgando muchísimo. Para situarnos décimos. Detrás de Marcos Ramírez. Estamos detrás de Marcos. Cogiendo el rebufo. Y yo creo que vamos a llegar a la zona que peor se me da. Es que... A mí esta curva... Se me da fatal. Fijaos dónde me he ido. Fijaos dónde me he ido. Vale. Estoy cerquita, ¿eh? Estoy cerquita. No vamos a dramatizar, ¿eh, Marcos? No vamos a dramatizar. Toma, ya. Y aquí vamos a apretar todo lo que podamos. Rebufo de Miño. Salimos de aspiración. Rebufo de Rodrigo. Nos salimos de aspiración. Rebufo de Betseki. He tocado a Gesulín, ¿eh? Lo he tocado. Sí, sí, sí. Lo he tocado muy fuerte. Joder, Betseki. Estamos séptimos. Peleando con un grupo... Interesantísimo. De motos. Obviamente, Ferro. No, camiones no son. Vale. Aquí está Dillán Antonio. Lidera del grupo Jorge Martín. Que yo creo que se acabará yendo. Porque es que en todas las carreras... No es por nada, chicos. Pero es que se van... Tanto Canet como Martín siempre. Se escapa muchísimo. Aquí tenemos a Dillán Antonio, a Gesulín y a Temaki. Vamos, vamos, vamos. Nos acercamos bastante. Ahora en la salida nos va a costar. Y eso que hemos estado... Bueno, pues dándole bien duro al tema tracción. Al tema aceleración. Pero aún así, mi moto es bastante peor. Aquí nos adelanta Bezzecki. Vamos a ver si podemos salir fuertes como antes. Que no se me vaya este grupo, eh. ¡No, el cartel! ¡Oh! Ya está derrapado, tío. El cartel... El bug, macho. Me ha salvado el bug. A ver si podemos coger el rebufo. ¡Madre mía! Me ha salvado el bug, tío. Sí que estamos cogiendo el rebufo de Gesulín, eh. Sí, sí. ¡Toba! 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 Bien. Bien agresivos aquí con Gesulín. No puedo adelantar, pero... Más o menos contaba con ello. Y estos tres espero que no se me vayan, eh. Vamos, vamos a ver si podemos firmar un top 5. Pasadito. Muy pasado, de hecho... No, 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 no. A la puerta no. Hay que engancharse aquí. Todo lo que podamos. Parece que Dillan Antonio nos está yendo. En el momento en que Dillan Antonio apriete... Pues ahí... Se nos va a esfumar... Toda posibilidad de podio. Aunque... Realmente, chicos... Ya sé que no os gusta escuchar esto que voy a decir ahora... Pero yo no cuento con el podio aquí en Cataluña. Yo lo empiezo a contar en Asen. En ese tipo de circuitos donde se me da bastante bien todo. Vale. Vamos a ver si aquí... Podemos... Adelantar a Gesulín. No, pero lo vamos a apretar bastante. Y sí que vamos a poder tener opción... De rebufo, eh. Creo yo. Ahí está. Cogemos un poquito. Adelantamos a Gesulín. Y vamos a ver rebufo de Betseki. Es Asaki, es Asaki, perdón. Es Asaki. No sé si estoy pillando algo, eh. Pero como veis, Dillan Antonio se está yendo, chicos. Pero Asaki lo tenemos aquí, eh. Vale, buena, buena, buena. Estamos ya en vuelta cuatro. Con calma, este cuarto puesto me serviría a gloria. Estoy viniendo muy fuerte desde atrás, creo. Cometiendo, pues... En general, pues poquitos errores. Siempre errores siempre hay, eh. Siempre. Siempre se puede ir... Pues un poquito más fino. Un poquito más rápido, sobre todo en mi caso. Pero siempre hay alguno. Ahora de bulto, creo que... De momento ninguno, eh. Venga, vamos, vamos, vamos. Un cuarto puesto bestial, eh. Bestial. Sería un cuarto puesto muy, muy bueno. A seguir con la racha. Y creo que aquí no está Betseki, eh. Creo que aquí es Canet, Martín, Dillan Antonio, Sasaki. Me tengo que ir por fuera. Es que me tengo que ir por fuera. Joder, con esta curvita, macho. Vale. Misma táctica. Con esta curva. Que yo hago una trazada... Pues bastante... No te caigas, Ferto. Dios mío. Bastante diferente. Y vamos a ver si tengo opción de rebufo de Sasaki. Creo que sí. Creo que sí. Más opción que antes, seguro. Venga, vamos, vuelta cinco. Lo tenemos ahí a Sasaki, eh. La estamos pillando el rebufito. Increíble. Qué bonito. Y eso que... Joder. Me he tenido que ir muy por dentro. No sé qué ha pasado. Y eso que Sasaki nos lo ha puesto, pero francamente difícil, eh. Ni se ha movido el cabronazo. El temaki, el chiosa, wasabi. Vale. Delante de Dillan Antonio, yo creo que inalcanzable, ¿no? Creo yo. Yo creo que Dillan Antonio... Su ritmo es diferente. Así que vamos a pelear por ser cuartos. Que mirad todo lo que viene detrás, eh. Mirad todo lo que viene detrás. Es muy bestia, eh. No. Cuidado, piano. Dios, qué cagada. Qué cagada. He hecho un cagadón ahí. Y Sasaki me echa, tío. En el peor momento, eh. Porque ahora viene la curva que se me da mal. Viene de la porta. Podría meter moto. Tira, aferto. Tira, 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 tira. Uf. Me está gustando mucho el rendimiento que estoy dando, eh. De verdad. Muchísimo aquí en Cataluña. No sabéis lo trabajado que está siendo este cuarto puesto. Si es que lo consigo. Porque esa es otra, claro. Vale. Buen rebufo de Sasaki ahora. Va, salimos de aspiración justo. Y pasamos a vuelta. Seis. Cuartos. Y sin opciones de que Sasaki creo que nos va a adelantar ahora, eh. Así que aquí tenemos. Vale. Tira, el Antonio está muy lejos. Pero como os digo, yo nunca he pensado en podio aquí, eh. Nunca. Bueno, bueno. ¿Cómo está esta carrera, tío? Me está encantando el rendimiento que estoy dando, eh. De verdad que sí. Aquí, por ejemplo, pues... Esto, aunque... Bueno, a más de uno, pues tampoco le parezca que voy tan mal. Ha sido un error. Porque he perdido tiempo. Ya estoy sufriendo bastante. De hecho, Díaz Antonio se está yendo por Jorge Martín, eh. Poca broma, eh. Vale. Seguimos aguantando de momento cuartos. Vamos a ver, porque antes... Nos adelantaron aquí. Creo que ya no se va a producir. Y se puede producir aquí. Efectivamente. ¡Oh! ¡Qué hostias ha dado! Se le pasa por... Vamos, por querer tirarme. Lo habéis visto claramente, eh. Esta vez yo no he sido. Entonces, ¿quién? Da la puerta, robo el pan. Joder, chaval. ¡Qué hostias se ha dado, tío! Pero esto no te la des tú ahora. Vamos, tira, tira, tira. Que seguimos teniendo rivales detrás, eh. ¡Uy! El pianito. Vamos, vamos, vamos. Última vuelta, chicos, eh. Vamos a empezar última vuelta. Con una ventaja de aproximadamente seis décimas. Calculo. Vamos a verlo ahora mismo. Siete. Siete con seis. Bueno. Siete sesenta y nueve. Vale. No, no, no. Ferto, no. Cometas este error. Lo has cometido, hermano. Lo has cagado, pero bien. Que no te adelanten aquí. Eso es. Le he cagado muchísimo. He ido muy forzado. Es que voy... Voy muy forzado. Por eso estoy tan contento con la carrera que estoy haciendo. Y es bestial. De verdad que sí. Aquí me adelantan dos motos. Vamos a intentar devolvérsela. Aquí a Sasaki. Eso es. ¡Qué bonito! ¡Cómo lo he dejado pasar! ¡Cómo lo he dejado pasar! Abriendo, o sea, soltando el gas. Para intentar ir por el interior. Porque sabía que era lo que más... Lo que más me convenía, sin duda. Increíble el rendimiento que estoy dando. En serio. No creo que... Joder. Yo, como jugador. Que no soy muy bueno. Pues... Junto con la moto. Esto esté para más, ¿eh? De verdad que no. Aquí en Cataluña. Mirad cómo vienen. Mirad cómo vienen. Mirad cómo vienen. ¡Madre mía! ¡Cómo vienen! ¿Qué? Pero mira todos los que me han adelantado. No me lo creo. No me lo creo. Aquí adelantamos a Minho. Vaya final. Vaya final. Tira. Rebufito. Sexto, tío. Qué putada. Qué final de carrera, macho. Qué finalazo de carrera. A ver, ha sido un carrerón, chicos. Ha sido un carrerón. Yo no puedo más. No doy más. Se me ha escapado el cuarto puesto. No sé por qué. Se ha curva la odio. Se me han metido como cinco motos. Ha sido un final bestial. La verdad que ha sido... Para vosotros ha sido un final... Yo creo un final increíble. Increíble. ¡Madre mía! ¡Qué manera de sufrir! Me ha gustado. Me ha gustado mucho la carrera. Me ha gustado mucho la carrera. 1'49'2'. Fijaos. He estado de ritmo. Para ritmo de ser cuarto. Sin duda. Ha habido tres pilotos que han jugado en otra liga. Está claro. Pero yo estoy ya a ritmo de ser cuarto. Total y absoluto. Me falta un pelito, chicos. Ya para estar peleando cada carrera por el podio. Qué lástima de final, tío. Pero aún así me ha gustado mucho. Es que no lo puedo negar. Me han adelantado como cinco motos. Calculo que cinco motos. He sabido resarcirme de cuatro de ellas. Y al final, pues... Creo que me he confundido al entrar a meta. Un poquito en la entrada. Y otro poquito a coger el rebufo. En principio me he centrado en el de Sasaki. Y después me he centrado rápidamente en el de la porta. Pero no. Perdón, Bastianini. Pero no ha sido suficiente. Finalazo. Final de carrera. Vamos. No sé cómo definirlo. Para mí ha sido un final de carrera tremendo. Y nada. Seguimos. A ver cómo está el mundial. Bajaremos, ¿eh? Bajaremos un poquito. No. Nos mantenemos cuartos. Fijaos. 73 puntos a 5 de Betsy. Es decir, hemos reducido un puntito. Todavía salimos hasta bien parados de aquí, ¿eh? Eso sí. Vienen fuertes Rodrigo. Vienen fuertes Sasaki. Vienen fuertes Antonelli. Bueno, incluso Bastianini. Que ha quedado por delante de nosotros esta vez. El más peligroso ahora mismo es Sasaki. Porque Rodrigo no sé en qué puesto ha quedado. Y bueno, ahora os cuento, ahora os cuento. Bueno, chicos. Pues de momento, lo que os quería comentar es que de momento estamos cumpliendo los objetivos con creces. Porque no recuerdo temporada. Creo que ya lo he dicho en alguna ocasión durante lo que va de esta. No recuerdo temporada donde hayamos empezado tan, tan bien, con tan buenos resultados. Casi siempre en top 5. Salvo la primera y la segunda carrera. Y estoy súper, súper contento. Dicho esto, vamos a repasar. Vamos a ir a por lo que tenemos que hacer ahora. Que es, a partir de aquí yo quiero ya un cambio. A partir de Asen espero un cambio. Espero poder estar ya. Ya tengo el ritmo. Creo que el ritmo más o menos para ser cuarto en cada carrera lo tengo. Luego a ver cómo se queda. En esta, por ejemplo, he sido sexto. Y hay que dar pasos en la confección de la moto, en la mejora de la moto. Vamos a ver. Vamos a tirar. Vamos a empezar por motor como siempre. Que yo creo que es lo que nos falta un poquito. Vamos a buscar velocidad punta en este caso. Sí. Vale. Ya tenemos 4 de 7 ranuras. Nos vamos a ir a los frenos también, que lo estoy necesitando bastante. Esta opción impide que las ruedas se bloqueen al frenar. Vamos a optar por ahí. Vamos a optar por ahí. Sí. También. Y creo que nos va a quedar para una mejora. No nos va a dar para más. Entonces yo tiraría ahora mismo por el chasis. ¿Vale? 4600 por el chasis. Aquí tenemos... Esta opción hace que la moto reaccione más rápido al girar. Esta opción aumenta la velocidad de descenso de la moto cuando se toman curvas. Voy a tirar por aquí, chicos. Aunque me cueste más caro. Va a ser la tercera mejora que vamos a meter. Entonces tenemos la aerodinámica a tope de mejoras. Y las siguientes, pues, serían... Bueno, están todas iguales, ¿no? 3 de 6 suspensión, 4 de 7 frenos, 4 de 7 motor y 4 de 7 chasis. Pues a partir de aquí espero tener un cambio. Sobre todo de... En ciertos grandes premios estar pelando ya por podios. Os enseño los marcadores y luego hago un comentario final. Bueno, empezamos por la Rookies Cup. Sigue igual. MotoGP. Pues lo de siempre, chicos. ¡Qué bestial! Marquez 160, lo vicioso 165. O gana uno o gana el otro. Y si pasa eso, segundo. El siguiente. Moto2. Bagnaya, Marquez y Valdasarri son los que están peleando el campeonato. Y nosotros en Moto3 estamos cuartos, 73 puntazos. Y bueno, el... Yo creo que los objetivos se están cumpliendo. Como digo, yo creo que es uno de los mejores comienzos de temporada de siempre, si no el mejor. Y el objetivo es ese, como digo siempre, para los que se incorporen ahora y demás. Lo he dicho muchas veces, los que me sigáis de hace tiempo ya lo sabéis. Entonces, el objetivo es que salgan carreras entretenidas, que os lo paséis bien. Que yo me lo pase bien como en esta, pese a ser sexto, me da absolutamente igual. Me da absolutamente igual. Porque he disfrutado muchísimo, porque me ha costado mucho, porque no soy bueno. Y la clave es eso. Ahora sí, yo espero alguna mejora y apoyo incondicional a Bombi. De verdad, apoyo incondicional a Bombi. Ahora mismo él está con un contrato bajo y necesita un contrato más alto para lo que él busca al final. Que no os lo he dicho hasta ahora, pero no es ni más ni menos que un buen implante. Así que nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao.